hola amigos cómo están les habla marisol y hoy voy a compartir con ustedes cómo realizar este juego interactivo solamente utilizando power point y vamos a ver entonces en qué consiste este juego que es para aclarar dudas ya que me han llegado varias preguntas a mi correo de cómo realizar este tipo de actividades entonces acá me están preguntando 9 más cuánto es 12 y eso es 9 más 3 y yo logro ya logro dar con la respuesta correcta que es el 3 voy a ganar el juego ahora en el caso de que yo no acierte es obvio que voy a perder pero voy a tener la opción de seguir jugando y voy a tratar y voy a tratar hay game over y perdí y jugar de nuevo en la descripción del vídeo va a estar el link con la base que está que está acá en la base del juego para que podamos hacer esto desde un comienzo o sea desde cero pero ya tenemos avanzado bastante del juego solamente tenemos que agregar las animaciones y poner las acciones en estos botones lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra presentación ya que al momento de presionar una tecla de retroceder o avanzar o hacer un clic en la diapositiva me lleve a la diapositiva siguiente entonces cómo vamos a hacer esto vamos a ir a la barra de herramientas presentación con diapositivas configuración de la presentación acá donde dice configurar vamos a seleccionar se nos va a abrir esta ventana y tipo de presentación vamos a seleccionar donde dice examinada en exposición pantalla completa y vamos a poner a aceptar entonces ahora mira no puedo avanzar ni retroceder y para ello tengo que utilizar estos botones ahora voy a seleccionar este botón jugar barra de herramientas insertar acción hipervínculo a se nos va a abrir esta ventana configuración de la acción acá seleccionó clic del mouse hipervínculo a diapositiva y voy a poner la diapositiva 2 voy a poner aceptar y aceptar voy a ir a la diapositiva 3 selecciono este botón de jugar de nuevo acción hipervínculo a y selecciona cada diapositiva y selecciona cada diapositiva y esta es la diapositiva 2 que es para volver a jugar aceptar y aceptar y acá tengo esta que es donde yo gané y voy a salir del juego seleccionó esta cruz o la equis acción barra de herramientas vínculo hipervínculo a y ponemos acá seleccionamos donde dice fin de la presentación y vamos a poner a aceptar ahora mira estoy acá la diapositiva 4 y cada vez que va ganamos o vamos a ganar el juego esto esta diapositiva va a tener un audio que es de aplausos o un sonido y para ello voy a ir a transiciones donde dice acá intervalos fíjate que acá dice sonido y vamos a abrir acá vamos a poner aplausos y listo entonces ya tengo configurado los botones y acá para salir y que al momento de ir a esta diapositiva tenga el sonido o el audio de aplausos ahora voy a seleccionar esta que es la alternativa correcta y voy a ir acá donde dice trayectoria de la animación ruta personalizada y voy a dibujar entonces esto acá voy a soltar el mouse y voy a presionar enter y ahí entonces tengo la animación de trayectoria y donde dice acá mira animaciones intervalos inicio y esto se inicie con la anterior o sea en forma automática vamos a ver acá mira ahí pero va muy rápido y tampoco retrocede sino que se queda ahí vamos entonces a ver cómo configurar esta animación tengo seleccionada la animación ya que es la respuesta correcta panel de animación barra de herramientas animación avanzada panel de animación y tenemos acá que esta es la elipse vamos a abrir y donde dice intervalos seleccionamos se nos va a abrir esta ventana que dice ruta personalizada y acá donde dice repetir vamos a poner hasta el final de la diapositiva duración 8 segundos y donde dice efecto cambio automático de la dirección y rebote al final vamos a poner acá 0 0,04 segundos y vamos a poner a aceptar y vamos entonces a ver ahora cómo está quedando nuestra animación si esto te encuentras que va muy lento le pones menos segundos ahí rebota y ahí entonces continúa cambio de dirección sale de la presentación o de la diapositiva y nuevamente vuelve la animación y vamos a hacer lo mismo para esta que es la 4 ruta personalizada la dibujamos soltamos soltamos el mouse y presionamos enter intervalos con la anterior panel de animación nuevamente acá intervalos esto repetir hasta el final de la diapositiva duración 8 segundos efecto cambio automático de dirección y acá rebote al final vamos a poner lo mismo 0 0 0 0 0 0 0 4 segundos vamos a poner a aceptar y listo seleccionamos la última alternativa ruta personalizada y la dibujamos soltamos el mouse y presionamos enter intervalos ponemos acá con la anterior animación avanzada panel de animación y seleccionamos esto acá intervalos repetir hasta el final de la diapositiva duración 8 segundos efectos y acá cambio automático de la dirección y acá 0 0 4 y vamos a poner a aceptar y ahora solamente me falta que al momento de hacer clic me lleve en este caso si es la respuesta correcta donde he ganado el juego y si es incorrecto donde he perdido el juego entonces seleccionamos esta que es la alternativa correcta barra de herramientas insertar acción clic del mouse hipervínculo a y ponemos acá diapositiva y la 4 que es la correcta donde hemos ganado el juego ponemos a aceptar y a aceptar lo mismo con la 4 pero esta es donde he perdido o sea que me tiene que llevar a la diapositiva 3 insertar acción hipervínculo a diapositiva 3 aceptar y vamos a poner que al momento de hacer un clic acá en esta que es la incorrecta me reproduzca un sonido en este caso un sonido de bomba y ponemos a aceptar lo mismo con esta que es la 2 que no es la respuesta correcta insertar acción hipervínculo a diapositiva que es la 3 aceptar reproducir un sonido y vamos a poner también un sonido de bomba vamos a poner a aceptar y parece que ya está listo nuestro juego vamos a jugar y tú puedes agregar obviamente más actividades voy a presionar esta que es la correcta voy a tratar salgo del juego nuevamente a ver qué sucede si pierdo perdí y jugar de nuevo ahí entonces está listo ahora si tú quieres que esto vaya un poquito más rápido le pones menos segundos si quieres que vaya más lento más segundos ahora para guardarlo ya que al momento de jugar esto no aparezca el editor en este caso de powerpoint sino que en pantalla completa vamos mira acá archivo guardar como voy a seleccionar esta carpeta voy a poner acá nombre del archivo tipo de donde dice tipo entonces acá vamos a buscar tipo como lo vamos a guardar presentación con diapositivas de powerpoint que es en este caso archivo punto pps x y pongo guardar voy a cerrar esto voy a cerrar esto y mira acá está y vamos a abrir y acá entonces tenemos nuestro juego en pantalla completa y espero haber despejado las dudas todas las dudas con respecto a cómo hacer este tipo de actividades en powerpoint y nos vemos en una próxima oportunidad donde vamos a hacer una modificación a este juego y un muy fuerte abrazo marisol vamos a ver vamos a ver vamos a ver